Buenas tardes, soy Ruth Buendía, presidenta de la central axánica del río N. Soy axánica, etnia axánica. En el Perú existen como 54, ojalá que no me equivoque, etnias en el Perú. Y uno de ellos como axánica que yo represento. Es una organización, comunidades nativas o axánicas, sin fines de lucro, como una fundación, pero liderado, agrupado de axánicas. Entonces es la central axánica del río N. Bueno, la central axánica del río N es ver por los derechos humanos, derechos territoriales, derecho en la que debería tener acceso a la igualdad. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Derechos territoriales es tener territorios o tierras, como lo pueden conocer, o fincas también, colectivas tituladas a nombre de un colectivo. Sí, y en derechos humanos, en la que el gobierno o cualquier empresa que puede hacer inversiones o extracciones minerales o recursos naturales no renovables, tiene que ir con consulta a la población que puede ser vulnerado o afectado de los daños que pueden afectar de cualquier actividad extractiva. Tiene una cultura e idioma propia que todavía no ha perdido con las conquistas, colonias, coloniales o migrantes de la sierra. Entonces todavía conservamos la cultura, que es idioma, cultura viva, muchísimas veces con las tecnologías y las globalización ahora que está arrasando en todo. Cada vez más cuando no se está perveniendo, se dice, que yo represento la organización perviene antes que se vulnere la cultura o que pierda el derecho culturalmente. Entonces estamos tratando de pervenirlo. Eso es lo que nosotros como Central La Chanin Carrillo Hacemos. No estamos diciendo, no estamos tampoco diciendo, no queremos el desarrollo, al contrario. Nosotros queremos desarrollo, pero adecuadamente para que podamos tener y también complementar o mejorar también la calidad de vida, calidad de educación. Y también si lo tengo solamente en mi idioma, es igual que aquí, que pueden tener un idioma que no pueden hablar español o castellano, como lo decimos nosotros. No podemos hablar o interactuar a los demás. Entonces eso es lo que nosotros queremos, queremos ser, interactuar con la sociedad, con el desarrollo, pero con buena fe hacia nuestra, a nuestro pueblo, a la niñez, a todo. Los principales obstáculos que tenemos, más que nada, es el gobierno. El gobierno por no tener sensibilidad de que nos considere como personas, como ciudadanos, igual que todo, cualquier persona peruana. Ese es el mayor obstáculo y las burocracias que tiene el gobierno, ¿no? Y es eso, que no nos entiende el sistema hacia el que nosotros estamos. Al contrario, nos dicen nosotros como pueblos indígenas amazónicos somos la tercera categoría que es eso. Si todos somos personas igual que ellos, seguramente lo digo yo, que no hemos tenido la, la, la educación adecuada por culpa de quien es el gobierno que debería darnos esa atención. Pero sin embargo, eso es lo que pasa en mi país, ¿no? Asháninka, grupo Asháninka está, este, en todo, en todo Amazonas, hemos migrado muchas veces en las Amazonas, en la población, la segunda población que tiene mayor parte de familias. Gracias.